y buenas noches queridos amigos como de costumbre es un placer presentar el programa de ustedes la guitarra y sus intérpretes quiero hacerle algunos anuncios la semana que viene el miércoles 26 se presenta en el cabildo dentro del marco del ciclo de conciertos de gala del cabildo la cantante se sigue la torre y la guitarrista laura monestía en un homenaje a garcía lorca se lo recomendamos creo que es un concierto de mucha importancia y merecido homenaje además por dos excelentes intérpretes también quiero decirles pero eso lo vamos a hablar la semana que viene que se nos acerca el segundo festival internacional de guitarra que organiza la intendencia municipal de montevideo donde van a venir guitarristas internacionales de fama como los hermanos asada moreno bueno no quiero nombrar a todos y lo mejor de la guitarra nacional eso va a ir desde el 3 de diciembre al 14 va a mantener amplia información y además van a tener los van a tener aquí con nosotros en el programa en la noche de hoy quiero presentarles con mucho gusto a una persona de la que hablamos normalmente en todos los programas se trata de eduardo miranda que está aquí con nosotros y para nosotros es un placer gracias miranda yo sé que para usted no es ninguna novedad estar en televisión porque usted ya conducía un programa de guitarra hace unos cuantos años si hace más de 20 o 25 años tal vez no tanto pero sí sí hace mucho tiempo también del centro guitarrístico también del centro guitarrístico porque usted integró la comisión muchas veces bastante veces fue presidente en una época de nueve años de actuación al centro guitarrístico el cariño que estuvimos muy contentos yo sé yo sé que es así además les quiero comentar a los amigos que miranda no solamente es un comerciante como como tiene que ser un empresario digamos pero además aparte de empresario es un que quiere enormemente a la guitarra y lo que hace lo hace con mucho cariño verdad y por eso se dedicado a hacer cuerdas por ejemplo que aparentemente no sea como un rentable no es no es pero este uno tiene la satisfacción de que los amigos y la gente de montevideo y de otras partes del mundo y se toco con cuerdas nuestras que están recorriendo el mundo después de un ratito los amigos van a tener una sorpresa de un guitarrista que vive en otro país y toca con cuerdas suyas no me diga si no te lo sabe miranda usted me había prometido y que todas las semanas vamos a tener alguna novedad de ofertas de los amigos vamos a exponer en el canal aprovechando la la audición esta que te dirige para ofrecer algún producto para todo el público en general que tiene que ver si realmente puede ser con la guitarra la mayoría de las casos pero pueden ser también otros instrumentos y vamos a hacer una oferta este todas las semanas para que la gente aproveche a comprar en esa semana es esa mercadería que estamos ofreciendo me había comentado de que mencionando nuestro programa y van a tener algún descuento exactamente lo vamos a hacer así como una retribución al cariño aunque nos nos atienden acá bueno yo aquí veo una guitarra española usted está haciendo guitarra desde las masas desde el concierto hasta de estudio de estos días si tenemos una variedad tenemos 18 modelos de distintos de guitarras y trajimos estas españolas raimundo porque nosotros estuvimos en la feria de los ángeles y conocimos al fabricante y estuvimos en todos los estandos donde había guitarras estuvimos este fijoneando no y al final este nos gustó mucho esta guitarra porque tiene cualidades este diríamos que excepcionales fuera de lo común en materia de guitarras de comerciales claro 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 pero está hecha con maderas excelentes una de las mejores porque ellos este casi diríamos que hacen lo mismo que hicimos nosotros de estibar madera este y tenerla pronta para usarla en cualquier momento claro bueno y supongo que por ahora tengo que invitar a españolas desde qué precio miranda 430 dólares en adelante pero también tenemos otros modelos de estudio en otras marcas de 90 dólares no me diga no porque además una cosa es 90 dólares con un nivel y otros con otro nivel no a usted le interesa un nivel que compran y siempre queremos no 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 queremos tener este para la venta un producto que no sea este atractivo que que sea desechable no no tiene que ser una guitarra pero no se puede estudiar este durante un tiempo hasta que el alumno mejore sus condiciones y vea que tiene talento como para otra guitarra entonces va a ser el cambio si no se le va a servir para toda la vida una última pregunta antes de tenemos un invitado muy particular que no lo quiero no lo quiero dejar pasar tanto tiempo es todavía existe aquel digamos casi prejuicio del que va a comprar quiere una guitarra española y no una argentina brasileña uruguaya general hay una costumbre que parecería que lo español todavía está arraigado en la gente y no saben que en muchas partes del mundo se hacen buenas guitarras claro pero aquí todavía queremos todavía seguimos todavía no son son muy buenas y excelente pero en otras partes del mundo también se hacen excelentes bueno esperemos que la semana que viene tengamos alguna otra sorpresa la van a tener mucha buena hora así queridos amigos vamos a presentar al invitado como ustedes están viendo gonzalo solar y buenas noches es un placer hace tiempo que no estabas con nosotros prácticamente un año más un año exactamente tú estás radicado en italia en italia en en arezzo en arezzo hace unos cuantos años casi 10 opa casi 3 hijos italianos tengo tres hijas dos nacidas este acá en uruguay pero que tienen la doble ciudadanía claro y una nacida este allá en el italiano las dos más grandes están en el royal ballet hacen danza clásica y ganar una beca para ir a así que andamos con la familia medio de esparra está bien interesante si siempre con la guitarra por supuesto siempre con la guitarra siempre está la compañía inseparable tú sos de fraibentos fraibentino más que que uruguayo o uruguayo más que fraibentino porque sé que el fraibentos está ahí siempre si bueno josé ingeniero decía que el pueblo donde uno nació era la patria del corazón así que por ahí andamos no porque hay por ejemplo diferentes guitarristas que no anteponen el lugar pero tú fraibentino es una cosa como que tiene que hacer no 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 quiero mucho mi ciudad mi pueblo porque nací ahí me cría y no pasa buena y la mala yo creo que en fragmentos han hecho muchas cosas importantes a través tuyo como aquel festival importante que el concurso aquel carlevaro abel carlevaro que se hizo en fragmentos y por dos años claro que no es una cosa común para hacerla en una ciudad pequeña y ahora recientemente yo vine para un seminario tres días en fragmentos y ha pedido a los alumnos que hay alumnos de junio mercedes paisandú de fraibentos este se alargó por una semana y de un concierto a la clausura en el teatro jun que por suerte estaba lleno este lindísimo teatro después no sé tú has tocado también si además conozco la historia de cómo fue no vamos a contar ahora no sé no no sería larguísimo el teatro es una lindísima historia vamos a cerrar este primer bloque te parece gonzalo con un hijo de miranda que le parece con un con música verdad lo que hemos hablado bastante bueno voy a tocar la salvanda pulante muy bien y 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gonzalo, tú viniste por una serie de conciertos aquí Y para otro lado vas también después, ¿no? Bueno, sí Yo me presenté el primero de agosto en Jun En un teatro que han reestructurado El Teatro Atenas Que quedó muy bonito El 2 toqué en Fray Ventos El 6 toqué acá en el Auditorio del Sodre En la Sala Brunet El 8 en Trinidad, en el Teatro Municipal Y bueno, y ahora el 19 y 20 Viajo para el Caribe Porque me presento en Colombia En Barranquilla y en Cartagena De India Así que la actividad viene bien Hay una familia que mantén Está bien Eduardo, usted es amigo de hace tiempo de Gonzalo, ¿no? Sí, sí Tengo el placer de decir que sí Que soy amigo de él desde que era un chiquilín Ah, ¿sí? Sí, sí Cuando estudiaba desde el principio de Gonzalo Y después hay una amistad que fue fortalecida por el tiempo, ¿no? Además, él siempre tiene esa bonomía Esa delicadeza para hablar y para actuar Y es un encanto, ¿no? Cómo no Bueno, vamos a seguir con un poquito de música Sí, sí, sí Música es lo que necesitamos Bueno, bueno Voy a tocar tres estudios de Leo Brauer Muy bien ¡Gracias! 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 Muchas gracias, Gonzalo Hemos escuchado tres estudios De la primera serie de 12 Que publicaba Leo Brauer Hace ya unos cuantos años Unos cuantos años Pero que siguen siendo éxito No solamente a nivel de estudiantes Sino ya de conciertos Porque estos ya han trascendido Él le puso estudios simples Estudios simples Pero él dice que son para divertirse Para divertirse Para divertirse Y lo sigue tocando Lo tocas tú Lo tocas Álvaro Pierre Lo tocas ¿Y cómo lo tocas? Generalmente A Llorito Lo tocas todo el mundo Son estudios muy entretenidos Son muy bonitos Bueno, Miranda Nos queda muy poquito tiempo Pero vamos a aprovechar De seguir escuchando música Y no sé si la semana que viene Va a venir O nos trae alguna novedad Nos manda Para que nosotros Seguamos mostrando Ofertas Y posibilidades Para los amigos televidentes No, pienso Pienso que ustedes Lo hacen muy bien Todas las cosas que hacen Y se van a exhibir Las mercaderías Y parejan como usted Como usted lo desee Bueno, Alfredo Scandi Hoy no pudo venir Tenía un compromiso Que lamentablemente Se disculpó Que no iba a dar Pero bueno Dijo Voy a estar muy bien Suplantado por Miranda Que tiene más experiencia No, no Sí Scandi lleva la audición Con ustedes En forma muy grata Muy medido Es excelente Entonces no se puede sustituir Para nosotros Ha sido un placer Miranda que haya estado Con nosotros Muchas gracias Y bueno Estamos ávidos De la semana que viene A ver qué novedades nos trae Bueno Y ahora sí Queridos amigos Nos vamos a despedir Con una pieza más Gonzalo ¿Puede ser? Bueno Pero antes de eso Quería recordarles Que el próximo miércoles 26 Se realiza el último concierto Del mes de agosto En el Cabildo Laura Monestier Y en guitarra Cecilia La Torre En canto En un homenaje A Federico García Lorca Entrada libre 19.30 En el Cabildo de Montevideo Ahora sí Queridos amigos Ha sido un placer Estar con ustedes Compartir con Miranda Y con Gonzalo Solari Gonzalo Solari Nos vamos a despedir Con tu guitarra Y esperando que vuelvas pronto Bueno, muy bien Voy a tocar este El compositor Carlos Alberto Neri Uno de los cuatro fragmentos Que él me dedicó Y que tocara el jueves 6 En el Auditorio del Sol Un placer Entonces es una novedad En el Auditorio del Sol En el Auditorio del Sol En el Auditorio del Sol Y en el Auditorio del Sol Y en el Auditorio del Sol Y en el Auditorio del Sol Gracias por ver el video.